Sonido El sonero del mar El cundiambero Toda la gente que nos está sintonizando En especial a nuestras amigas listos Que ya está con nosotros de vuelta Hoy en esta superven ocasión Vámonos adelante Ese tema que nos han venido a solicitar Vamos a dedicarnos Exclusivamente Tema de la onda sonidera Con grupo Los Chupetones Para mi canalito José Moreno Y toda la gente de la onda sonidera Video filmación de seminario Oye que bonito tema Oye que bonitas guitarras Compadre ese tema Si me lo vas a pasar Me lo vas a enviar Y se lo vamos a dedicar A la gente que le gusta Nada más y nada menos Los temas La música del grupo Los Chupetones Este tema que se llama Maldito Maldito licor Tema exclusivo de la onda sonidera Oye que bonita guitarra Hasta pronto dice nuestra amiga Nuestra amiga Maribel Un gran saludo Un saludo de tu padre Con la ronda de los efectos especiales Esa noche para mi carladito Quique Millar Toda la gente de sonido Henry Jr. Próximo jueves Aquí estará con nosotros Maldito licor Grupo Los Chupetones Música de Puebla Oye que guitarra Oye que guitarrita sabrosa Dice Maldito licor Quítame la vida ¿Qué cosa? No quiero sufrir Por un mal amor Para la gente de Club Santa Rosa La gente de la ciudad de Neza Un saludo para el chan Ya me pagó El mascarron Y todos los carritos Un saludo especial Oye que sabor Esa rolita para mis hijos Nancy, Ney y Omar Y hoy Siempre con sonido Sonido cumbiamero Un saludo para la chica Onda sonidera Hasta el Estado de México Nuestra amiga Rosita Oye que sos Ocochito de guitarra Ocochito de guitarra Dice Un saludo para los amigos listos Podrán familia Luna Excelente programa Dice hasta pronto Que tenga bonita noche Los amigos listos Oye que sos Con nosotros Yo quiero beber Por no recordar Esa cruel traición Ándale más para Rosita Rosita Moreles Si venga Súper excelente tema Loco los chupetones Maldito licor Puro sabor a Puebla Oye que sabor Dice Que bonita la guitarra Bonita la guitarra Dice así Grupo los chupetones Maldito licor Maldito licor Que cosa No quiero sufrir Por un mal amor Un saludo a los aguacantes Para la familia aguacatera Un saludo para la gente de La Loma Ese famosísimo Caimán Todos los que faltaron Por el reaccion Ritmo Dice así Uno, dos y tres Cubiamero Una Hoy reportándose otra vez La onda sonidera Video filmación de Semerario Oye que sabor Azaí nada más y nada menos Azaí algo de la música El sabor al sentimiento Grupo Los chupetones Te mitad nada más y nada menos Videoick Te Ent apenas Perdone As boş Was Lo Am Men Gracias.